petro compró la comisión de acusaciones los colombianos no podemos seguir cayendo en las cortinas de humo que arma este nefasto gobierno para distraernos y tapar las inmundicias que hacen deslechando a las instituciones para lograr su propósito de perpetuarse en el poder para cambiar el modelo económico columna de sopi casas para semana cada vez que abren la boca olmedo lópez y es ney de pinilla los funcionarios de gustavo petro que manejaban la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres unjere y quienes denunciaron todas las pechorías que cometieron dentro de la unidad prenden las armas y sacan a relucir más nombres de personajes involucrados en este escándalo de corrupción que tiene en jaque al país y que es de las dimensiones del proceso 8000 del elefante ernesto samper con la entrada de dinero del cártel de cali a su campaña presidencial de 1994 el caso de corrupción denunciado por este par de bandidos no puede pasar desapercibido el famoso con clave que confirma el medio donde supuestamente hay ministros altos funcionarios del gobierno congresistas directores de departamento dieron la orden de robarse 380 mil millones de pesos para presuntamente comprar 30 congresistas y conseguir aprobar todas las nefastas reformas que propone este gobierno que llevarían a colombia hacia la cubanización una investigación dio a conocer que el robo asciende a más de 5 millones de pesos lo más grave de todo es que pretenden distraernos con la constituyente chavista que pretende hacer el inquilino en la casa de nariño que será por la vía inconstitucional armando un congreso paralelo al verdadero que si se rige bajo nuestra constitución con la narrativa del poder constituyente utilizando estudiantes asambleas de barrio juntas de acción comunal cabildas entre otros bajo esta extracción pretende tapar un escándalo aún peor y es el que olmedo y schneider señalaron en su matriz de colaboración a cuatro representantes de la comisión de acusaciones que tienen en sus manos la tarea de investigación a la campaña presidencial de gustavo petro estos señalamientos donde suma gravedad y muestran que una de las prioridades del saqueo a la ungde tenía como objetivo principal el comprar a 4 de 5 congresistas que hacen parte de esta comisión y quienes tienen la obligación de investigar las irregularidades presentadas por el consejo nacional electoral cne sobre la presunta entrada de dineros ilícitos y violación de tope de la campaña presidencial de petro denunciado por su propio hijo nicolás petro y su ex nuera dail vásquez los nombres mencionados por romeo lópez en su matriz son los del actual presidente de la comisión guaidy manzur maria eugenia lopera vuelvo el carrillo y gloria arizabaleta a desguerrillero el m19 alir uribe no lo tiene que comprar porque éste es camarada de petro desde sus tiempos en la ilegalidad y tampoco a la congresista holga lucia velásquez esposa del actual presidente de la cámara de comercio bogotá ovidio claros quien fue puesto por petro en ese cargo la corte suprema ya abrió una indagación por las menciones que ormeo lópez y schneider pinilla han hecho sobre al menos cuatro congresistas que niegan cualquier ilegalidad los congresistas mencionados en esta matriz deben ser recusados por evidente conflicto de interés es muy probable que tenga que cambiar a gran parte de los miembros para que haya independencia y credibilidad en esta investigación si tuviesen un poco de vergüenza y el respeto por el país deben dar un paso al costado ante semejante denuncia mientras la justicia hace lo propio recordemos que olmeo lópez hizo una escandalosa revelación en la revista semana donde confesó que recibió la orden de comprar agua y manzur presidente de la comisión quien lleva la investigación de petro lópez dijo que manzur se vendió al gobierno y según éste tiene suficientes evidencias contra manzur para demostrar que recibió instrucciones en el caso de los carotanques quien leyó la orden al medio de supuestamente comprar a manzur mientras tanto los colombianos no podemos seguir cayendo en las cortinas de humo que arma este nefasto gobierno para distraernos y tapar las inmundicias que hacen deslechando a las instituciones para lograr su propósito de perpetuarse en el poder para cambiar el modelo económico los colombianos deberíamos estar exigiendo la renuncia del guerrillero que hoy gobierna en nuestro país y pidiéndole a la justicia que tome acciones ante alta evidencia miapa el ministro del interior luis fernando velasca y el director nacional de inteligencia y el guerrillero del m19 carlos ramón gonzález mencionados en este escándalo de corrupción deben darle la cara al país y retirarse su cargo tienen mucho que explicar así en parte del famoso conclave y